¡Muy bienvenidos a todos! ¿Qué pasa people? Soy NexusHD Bienvenidos a otro nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Hoy chicos es un vídeo muy especial Porque lo primero de todo es que no tengo mi personaje habitual Y lo segundo de todo es que estamos aquí con nuestro amigo especial No lo conocereis por la vista y tal Pero Que sepáis vosotros que es FUSIN El de las pajas ¿Qué tal estás amigo FUSIN? Bueno, podía haber sido mejor la bienvenida ¿no? No, ha sido una bienvenida Espectacular FUSIN Bueno, espérate que tengo la cámara un poquito más Ahí que se te vea bien lo guapo que eres hombre Bueno, la cosa es que hoy vamos a hacer Un reto muy especial y es que FUSIN y yo Nos vamos a intercambiar los reinos por así decirlo ¿Vale? Y no nos vamos a intercambiar Solo va a ser por un capítulo ¿Vale? Pero la cosa y lo más importante es que Yo voy a ser FUSIN, que es este de aquí Y voy a intentar convencer a la gente de mi tribu Que me deje entrar en mi tribu Y poder coger Que me den cosas, etcétera, etcétera ¿Vale? Y FUSIN va a coger mi personaje El mío Y va a intentar entrar en Midgard Y va a intentar a ver si la gente le da dinero O si le... En fin A ver cual de los dos reinos Se fíe más de la voz De su rey Y se entiende la voz de su rey ¿No? O sea... Bien, primero voy a empezar yo O cual de los dos reinos es más tonto O cual de los dos reinos es más mongol Es verdad, primero voy a empezar yo Esto es el reino de... De Midgard Que... Que bueno, esta es la parte de abajo Muchos de vosotros ya la conoceréis Otros no tanto Pero bueno, los que lo conozcan guay Y los que no... ¿Qué? ¿Esto es el caballero tuyo, FUSIN? Sí Madre mía, todo rojo Ese lo ha puesto Ah, por cierto Esto de aquí ¿Veis que está todo pintado de rosa, no? Pues esto es un reto que ha perdido FUSIN Que lo veréis en el siguiente vídeo que voy a subir hoy Porque hoy voy a subir dos vídeos, ¿Vale? Y es que... Eh... Básicamente... Digamos... Digamos que ahora Midgard es de Barbie Sí, digamos que ahora Midgard es de Barbie, ¿Vale? Y es que FUSIN ha perdido un reto en el cual... Bueno, luego lo veréis que reto es, ¿Vale? Y de momento... Vamos a ir con el caballo Vamos a ir para Asgard, ¿Vale? Con el caballo Y nos vamos a encontrar, pues... Eh... Diversas personas de Midgard De Asgard Y voy a intentar convencerlos con mi voz Y con el personaje de Marcus Eh... O sea, de FUSIN Eh... Que soy su rey Y que me den dinero Y que me den cosas, ¿Vale? A ver si se fían de mí ¿Eh? ¿Qué pasa que no avanza por aquí? Ahora ¿Qué recuerdos de Villalag 2? Villalag 2 Villalag 2 Me trae buenos recuerdos A ver, tío Yo intento quitar el lag Pero es imposible, macho Súper el nivel a tu caballo, hombre Míralo, Villalag, ¿Ves? Nada más salir ya está lagueado todo, tío FUSIN ¿Tú no tienes dragón todavía, FUSIN? No ¿De a qué espera tener un dragón? ¿Un dragón, tío? ¿Todos los reyes tienen que tener un dragón? FUSIN ¿Tienes que tamear uno? Sí ¿O que te den alguno tus siervos? Nah, ya sí, eso ya voy yo Mis siervos... No me fío de ellos Pasa de todo, tío Pero tienes que tener ahí... Muy incompetentes algunos Bueno, he de decir que, claro Son incompetentes pero porque... Están recién llegados Pero... Pero majos Tengo que decirlo Es que... Es que... Tienes que darles caes Tienes que entrenarles, tío Cuando hagan algo mal le metes un latigazo ¿Vale? Y cosas así, FUSIN Tienes que darles disciplina, ¿sabes? A tus siervos Igual que yo Yo al principio me costó darles disciplina Al principio Vale, ahora a partir de aquí Aquí ya creo que no habrá lag Porque ya estamos bastante lejos A ver... Yo digo una cosa ¿Es Villelag todo lo que... Eh... Todo lo que gobierne yo? Todo lo que gobierne... Anti-Rusitania Y ahora... Y ahora Midgard Casual... Tú no gobernabas Rositania, FUSIN Bueno, en parte Tú eras... Eh... De la guardia de Rositania, FUSIN Vale, aquí es cuando empieza, ¿vale? Voy a... Voy a poner algo en el... En el chat Para que se vayan creyendo ya De que soy el rey de... Para que vean que soy el rey de Asgard Los de Asgard Soy el... FUKING... Rey... De... Asgard No ha quedado muy bien que diga eso la verdad Pues no Así que... Dadme... Dineritos... ¡se están riendo los cabrones! Y dejadme... Entrar Voy para... Allí Jajaja Es verdad que me remita la cabeza los cabrones Dice ¿qué? Están flipando Jajaja están flipando tío es decir que yo no les he dicho nada de que voy a hacer esto, osea nadie lo sabe lo único que lo sabe soy Nefa él y yo, somos los únicos que lo sabemos de que vamos a hacer esta mongolada y nadie más lo sabe osea les va a pillar totalmente por sorpresa no sabemos ni como van a reaccionar, igual nos cogen y nos matan osea, puede pasar cualquier cosa ya os lo digo ahora pero es que a mi me encantaría saber la la... pues una cosa Fushin no haces yoga no, como que no haces yoga entonces como estas tan tranquilo siempre tío Fushin voy a, uy que hay un perro de esos raros voy a acercarme aquí, a la entrada principal de Asgard, a ver eh, esperate me da un poco de miedo porque los míos si que están entrenados para cualquier que vean reventarle la cabeza básicamente, así que, pero yo creo que me reconocerán, me reconocerán a su rey se han dejado la puerta abierta no, esperate, esperate, esperate vamos a ver tú, que me que me abra la puerta ábreme la puerta desgraciado esta flipando esta puta la voz ábreme la puerta esta puta la voz eh no, 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 esta abriendo, me la abre me la abre Toma generate de 500 glory coin para comprar una poción que devuelve de la forma no, no, no tengo mas de nada vale ahora necessarily免ite Tyler Jeaaaaajajajajaja juuuyuy vais a poner el dinero No necesito dinero para volver el rey de Asgard ¿QUÉ ME ESTÁ Iowa 기대ando tanto? NO ME MİRES TANTO QUE SOR TU REY! DE RODILLAS DE RODILILLAS SHEP DE RODILLAS ASÍ ME GUSTA Mira cómo vas las rodill, mira cómo esas rodillas EH TE SACO LA ESPADA HE CHAVAL HOMBRE AHÍ MUY BIEN venga, IRA POR EL DINERO Y ME LO DAIS que si que soy tu rey me cago como que no soy tu rey vale 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 como que no soy tu rey oye te has teñido no 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 es el rey se ha teñido usted si llamarme al severete quedamos en las justas eh me han pillado tio quítame esto anda quítamelo estan como dudando sabes estan como ahi como que la duda sabes asi me gusta quedamos quedamos en las justas en las justas quedamos a ver mira mira todo el mundo me mira super raro jajaja me mira tope de raro a todo el mundo tu como bueno darme 500 glory coins si estoy un poco mas delgado y un poco mas mongolo tambien pero si soy yo soy vuestro rey a ver debéis que hagais lo siguiente vale ahora soy fusin fusin el de las pajas vale pero no siempre he sido fusin el de las pajas antes era vuestro rey el rey mejillon y que ha pasado con nuestro rey pues nuestro rey osea conmigo pues estoy aqui no lo ves ahora habla tu habla tu desgraciado habla con ellos que este a ver este rey que rey por favor mira hacia atras que tengo dinero para usted aqui que no puedo ponerlo aqui que es fusin que es fusin que soy yo mongolo que fusin que me sobra la pasta ven aqui porfa ven aqui porfa si si estoy aqui como que somos vinculares o algo joder que no me deja poner el dinero pero vamos a ver que me estas timando o que te van con la cabeza eh que tengo 35 glory coins encima que no me deja ponerlo a ver que quiero 500 glory coins vale a ver que quiero 500 glory coins a ver a ver ven a ver que aqui no se puede poner el dinero que vengas esta enrolladisimo mas no puedo darle vale vale gracias vale vale gracias arbitro esta flipando tio habla tu habla tu somos pobres pobres seguro a ver que no soy fusin que soy yo mongolos no me escuchais la voz no me escuchais que hace quien me ha tirado las voladoras al calabozo a ver el que se porte mal lo estierro voy a llorar ostias pero que cojones estan flipando estan flipando vamos a ver que esto es asi quien se porte mal lo destierro darme grito glory coins a ver me habéis dado 36 ah no 40 he sido yo el unico que te ha dado dinero somos pobres no tenemos glory coins el unico mongolo llamarme al severete estoy haciendo un duelo de miradas ¿un duelo de miradas? primero que quite la mirada de guaco y de mi pierde de los dos si no nos podemos mover aqui estamos peleando por mirina esta haciendo un duelo de miradas el mongolo estan peleando por mirina dice a ver dame 500 glory coins a ver que soy tu rey dame 500 glory coins ooo o si no me quedare con esta forma para siempre 3,2,1 a ver severete que soy tu rey necesito 500 glory coins porque si no me quedo en esta forma para siempre a ver esto es ininterrumpible es ininterrumpible es ininterrumpible vamos a ver señor rey si usted me los devuelve se los doy ahora mismo pero vamos a ver que quiere que te lo devuelva eso es la aportacion que tu das al reino que te devuelva los glory coins he sido el unico que te ha dado dinero no tengo mas que eso lo tengo que pagar en la renta porque le cambio la botella de dinero me cago en tu voy a perder el duelo de miradas te cedo a mirina estoy atrapado en este cuerpo en ese cuerpo de mindungui en este cuerpo de mindungui en el cuerpo ese de verdad tu me cago en el cuerpo del vale a ver es que necesito los 500 glory coins necesito esos productos esas cosas para hacer una pocion para no quedarme en este cuerpo de miseria en ese cuerpo de miseria no porfamoo en ese cuerpo no pues ya me estais dando dinero a ver que voy a tener yo 50 mil bueno no mindungui no porque es el rey pero esta entrapado en el cuerpo del mindungui que lo haces tu a ver a ver quien ha sido el que me ha pegado a ver quien ha sido el que me ha pegado el que te va a dar el dinero jajaja tu mismo el siguiente que me pegue esta este rado de por vida esto te vendre mejor me ha dado 500 glory coins pura sangre algariana que pasa no sabes coger dinero o que que sea por la pocion esa de ostia 500 glory coins tu madre mia cosa se pasa los corre pasalos paso la izquierda coño que me había chocado con el teclado vale ahora necesito una bolsa de sangre de cada uno a una transfusión vale ahora necesito una bolsa de sangre de cada uno vale ahora necesito una bolsa de sangre de cada uno es para la pocion necesito sangre necesito sangre asgariana voy a por la jaringa sangre asgariana se desevere que le corte las venas que le corte las venas déjale un espadazo vamos a ver necesito tambien una caca de cada uno pero como que tete pero que es tu rey pero que es tu rey que soy tu rey mon soy tu rey como que tete agachate 50 flexiones ahi 50 flexiones muy bien danme la sangre muy bien Vale, ya necesito una caca de cada uno Una caca de cada uno Tome, tome, tome Ay, muy bien, la sangre, muy bien Yo me voy a santa, porque si no me siento no cago También necesito El sacrificio de una virgen Pues, de Vizca Vizca la certera, que no la tocamos ni con un palo Yo no siento, pero ya tengo hija, tengo hija No, no, no A ver A ver, calla, hombre A virgen me refiero A severete, o sea, que ya te estás Ya te estás echando en el suelo, mongolo Pero, espérate Que no es virgen, que no sirve Que se haga ahí Severete, todo sea por mi Por Asgard Vale, severete, a ver Si quieres que vuelva a mi cuerpo Que no Tú te vas donde las antorchas si quieres que vuelva a mi cuerpo Hazlo por tu rey Donde las antorchas Es para los dioses Se pasa el final y todo, tú, el chaval Pégale, pégale con la ballesta Que fuera el reino de Asgard Mi vida Vale, vale, vale Que ha sido El paro ¿Qué haces? Te ha quejado antes de tiempo Quítate la armadura, hijo mío Se ha cagao, pero no se ha cagao Claro, es que me he cagao Como irá de calor Si no morimos antes Esa barbacoa, bueno Alimentate Que no lo puedo matar porque si hay algún animal en agresivo ¿Qué? Ahí, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento Alimentate Ahora hay que poner las cacas que me habéis dado aquí Ahí, ahí Se está haciendo, mira, mira, se está haciendo ya Se está haciendo ya Ahí, poco a poco, poco a poco No, 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 tambores no Que luego me rompe a mí la casa A ver, los tambores no, eh Los tambores, acordaos, eh Los tambores Oye Si te pego un flechazo me atacarán todos los animales ¿No? Si te pego un flechazo Es posible, sí Es posible Vamos, muérete ya La caca de la derecha está buenísimo Dios mío, se está muriendo, se está muriéndose ¿Qué hace este? Que pinta la área, ¿no? Por Ra Por Ra Invencible Por Rikotaku Por, no sé, por algún dios así extraño Por Pichiotto Por Snoopy Alguno será Va a ser que no se quema, eh Vamos ya, muérete ya Hombre Por el dios patilla Pero como aguanta tanto, por dios Es que aquí donde me veis Porque tengo mucha vida ¿No ves que he sido un buen guerrero de Algar? Madre mía, no mueve ni para atrás, tío Bueno, poco a poco Ya me queda poco Ya me queda poco Estoy sufriendo el quemazón en las piernas No te preocupes, no te preocupes Pronto te subirán las pelotas Echate protección solar Protección solar factor 50 Como un verdadero héroe Adiós ¡Porque reto de la vida! ¡Ooooh! ¡No! ¡No! ¡Tú, Orkin, estate quieto! Quería ver cuánta vida tenía A ver, darle vueltas Para que le suba el espíritu arriba La fuerza centrífuga La fuerza centrífuga, chicos Pero habrá que utilizar la carne para algo, ¿no? Habrá que comérselo Vamos a picarlo Ahora reparto yo carne Ahora reparto yo carne No os preocupéis Dame Dame pa' aquí Que no te quiero pegar Que a ver si me va a pegar los dex este De lo graciao ¡Hala! Las cosas no, eh Voy a repartir esta carne, chicos Venga, uno a uno Comed Y sentid Porque ese es mi cuerpo El cuerpo del señor Severete Hay que comérsela cruda, eh Hay que comérsela cruda, eh Ya está, no hay más Solo queda una más Que es pa' mí ¡Hala! Ya está Todos en círculo Todos en círculo Yo creo que en breve ya recuperaré mi cuerpo, chicos Ya está Muchas gracias por colaborar, todo el mundo Os quiero mucho No quedará en vano este Pero señor Rey ¿Qué? Señor Rey, no prefiere carne de esta No Esta carne está seca Yo tengo el paladar muy seco Ya lo sabes, Orken ¿Qué quiere? ¿Que se me quede atragantado en el esófago y me muera o qué? A mí me gusta Lo quiere señor Rey ¡Mátalo! Sí, tú te mereces una... Porque mira Te pegaría un espadazo Pero estoy viendo a Rex ese que me está mirando con una cara de querer matarme Increíble Así que mejor no Pero luego cuando vuelva Con todo lo que yo he hecho por usted Cuando vuelva con mi cuerpo normal Te voy a sacrificar otra vez a ti Por desgraciado Bueno, me voy Muchas gracias a todos Y le pagué por ellos Por este reino Le pagué por los muros Le pagué por pintarme los muros Y muchas gracias Bueno, me voy Dentro de poco Volveré con mi cuerpo original Os quiero chicos Muchas gracias por todo lo que habéis hecho Adiós Adiós Ahora vamos a ver Qué es lo que pasa Cuando yo llevo el personaje de Fusin Y voy a su reino Y qué es lo que ocurre Que me darán dinero Como aquí Serán tan amables como aquí Bueno, aquí han sido entre medio amables Y un poco así reacios al principio Pero luego ya se lo han creído ¿Qué pasará cuando vayamos a Asgard Con mi cuerpo? Midgar Ay, perdón ¿Qué pasará cuando vayamos a Midgar Con mi cuerpo y su voz? Chan, chan, chan Bueno, he de decirte que Fusin Está enamorado de mi Desde hace un año o así Es un sueño para él Haberme visto en la realidad Y para ti Qué broma Qué broma Bueno, la cosa es que hoy Vamos a hacer un experimento ¿Vale? ¿O no? Cállate Fusin Hoy vamos a hacer un experimento ¿Vale? Hoy vamos a hacer Vamos a ir al pueblo de Bueno, a la ciudad de Pues mira, no está bogeado El bicho de Nefa Qué raro Bueno Vamos a ir a la ciudad de De Midgar Y vamos a intentar colarnos dentro Con la voz De Fusin O sea, vamos a inventarnos De que bueno De que Fusin Es el rey O sea, de que es el rey De que en realidad Se ha como confundido No sé, una movida De que le han hecho un hechizo O algo así raro Vamos a rolear un poco De que le han hechizado Y le han transformado En el rey de Asgard Y que quiero poder ¿Tú sabes el pin de tu casa? Eh Sí, creo que sí ¿Te lo sabes? Sí Pues vamos a intentar A ver si nos dejan acceder Al reino en sí ¿Vale? No, espérate Tengo casa Ay, sí Como no va a tener casa En tu reino Coño El castillo Claro El castillo A ver Voy a decir Amijos No hablas así, tío ¿Cómo hablas tú? ¿Qué dirías? Yo hablo normal, tío Amijos He puesto amijos Sé que va con G Vale Pero lo pongo así Para hacer un poco el tonto Voy a poner Voy a poner A ver, espérate ¿Qué diría? Eh Estoy Hechizado Voy a poner Soy Fusin No, soy Fusin A ti no te conoce ¿Quién te conoce por Marcus? Nadie Lord Midgard Soy Marcus Vale A ver Soy Marcus Me han transformado En el rey de Asgard Gracias a Dios Que suplicio Asgard Dejadme Entrar en La fortaleza De Midgard Para coger Una Po Po Cion A ver si se lo tragan Vale Entonces Tú te vas a poner Ahora Vamos a hablar con ellos ¿Vale? Delante Y vamos a poner tu voz ¿Vale? Tú vas a hablar con ellos En plan Para que te dejen entrar ¿Vale? El reto es que te dejen entrar Dentro de Midgard ¿Vale? No sabemos Si lo va a conseguir Porque no le hacen mucho caso No le hacen mucho caso La verdad Los de Midgard A ver que dicen No han hecho nada todavía Ja 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 Eso no es de Midgard Ya lo sé A un rey que desee Comper un bonito ejemplar Se ríen Porque se ríen Y no se lo creen Que te han hecho Ja 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 Es una trampa Dicen Midgard Yo le abría Jaja Dile No es una trampa Es verdad delante de la es verdad, queda más delante de la puerta de Midgar y te lo enseño si no te hables le subes los impuestos si, imagínate que te quedas un día tirado dilo, dilo, dilo imagínate que te quedas un día tirado te dejan las llaves de Midgar fuera dentro de Midgar y sale fuera sabes, que pasa entonces no te dejan entrar mejillón con lo grande que estás en infiltración caer tan bajo what the fuck mira, ahí viene uno ahí viene uno mientras me carga Midgar tu del tapejara, el de arriba baja dile que baje puedes bajar, soy yo soy Marcos Graves espérate que te estoy tapetando el botón ahora ahora, a ver, bajad que de verdad, que soy Marcos Graves que soy el rey de Midgar no se lo cree tío, eh pasa de ti el fusil está bajando, está bajando a ver menos mal que pasaba que tardabas tanto no te oía a ver que necesito entrar en la fortaleza de verdad vale, vale, no eres tú, no pero no pareces tú hombre, claro que soy yo no ves que es mi voz que te ha pasado que te han hecho nada, es que yo salí a cazar y volví así estaba así de repente creo que sí que se lo va a creer dile que te abre la puerta ábreme la puerta anda necesito entrar que me lo ha abierto no me lo puedo creer tío leo que gracias nada, muchas gracias no te subiré los impuestos mira, mira los de Midgar tío como están, mira los que es esto tío mira que fácil entrar en Midgar si solamente necesitas ya estamos dentro tío han dejado entrar ahora vamos a hablar con gente que hay aquí en Midgar para que nos de cosas, vale espérate, a ver, vamos a intentar entrar en el castillo pon la contraseña no miro, eh no he mirado, no he mirado no lo abres no se sabe el pin de su casa no se sabe el pin de su casa tío no se sabe el pin de su casa tío venga Fushin va es que te... te lo juro que es esta no se sabe el pin de su casa que manco tío te lo juro te lo juro que era esa nos está mirando el tío, ahora como entramos macho nos está mirando el tío creo que marcus está en casa de mejillón o al revés puede ser un bug del mod que dice abrir a vuestro rey por ahí dile que te den cosas mira, mira que hay más gente, que hay más gente quien es este, quien es este espérate, espérate código Alex dile, dile, dile hola Alex necesito una cosa que te ha pasado que fui a cazar y me desperté así se lo creen de verdad ajá cuéntale un chiste un chiste a ver dile que te de oro dame oro tío es que abertill te lo digo porque necesito necesito comprar cosas en el mercado y no tengo dinero encima jajaja ¿Cuánto necesita? ¡Hostia! ¡Que me dan dinero! ¡Dile que 100! Dame... Necesito 100 Es para hacer unas pociones Es que es para hacer unas pociones Es para quitarme este cuerpo ¡Madre mía! ¡Que nos van a dar 100 de oro y todo! ¡Madre mía! ¡Recaudando dinero! Ahora pongo yo mi voz ¿Sabes? Ahora pongo yo mi voz Y te digo... ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Cabronazo! Lo mal es si han cerrado la puerta Tito el destructor Hostia no... Bájate el audio ¿Por qué? Porque este es el que ha... Y te ha cambiado la tribu y todo, eh, madre mía, real real Y te ha cambiado la tribu y todo, dice No sé tío, es que yo me desperté así, te lo juro Eh, pero... ¿Tú quién eres? Dice que tú quién eres ¿Yo quién voy a ser? ¡Soy el rey! Pero... ¿Y tú? ¿No entiendo? No entiendo, dice ¿Qué hace como Mejidón? ¿Qué no vas a entender tío? ¿Soy yo? ¿No ves que es mi voz? Ah, no, tú a mí no me representas Es más, ahora vengo, voy a por las armas ¿Qué ha dicho? Ha dicho que vaya por las armas, ha dicho ¿Por las armas? ¿Qué? Ha dicho por las armas, vaya por las armas, ha dicho ¿Qué hace disfrazado de Mejidón tío? Nada, se ha escuchado como un eco Nada, gracias Alex, así me va a servir para la poción Dice que luego eso lo devuelves Luego te lo devuelvo, tú tranquilo, ¿vale? Si creo que tienes las cuerdas vocales dañadas Tanta voz de mierda tengo tío Pero a ver, tan mal estoy ¿Te ha pasado verde? No, es que me he vuelto ecológico Uh, buena respuesta Fusin Que tío, que te lo juro Es que a ver, salí, salí a la A cazar Me dormí Y desperté así Pero Eso no ha podido ser otro que Mejidón hacer de esto, ¿no? O Rusito Que has podido ser tú o Rusito No, si tú fueras Si tú fueras Fusin de verdad Me regalaría los guantes verdes No Además, yo nunca te Nunca te he regalado nada De hecho te he reventado un tambor Y lo sabes muy bien No, me habéis reventado los dos tambores Que este tío He tocado los tambores todo el rato Es que a mi tipo también hay algunos También se los he rogado todos porque son muy pesados Vale, una cosa, Tito A ver, ¿qué necesita nuestro rey para romper la matición? Eh, necesito, a ver Necesito, eh Una garra venenosa ¿Qué dices? Te has inventado Uy, eh ¿Qué dices? Hombre, eso está muy bien, eh Pero, a ver Estás desconfiando de mí A que te subo los impuestos Más no, ya no Ya no tengo tanto dinero Toma ¿Qué? Es lo que me ha hecho en la casa A ver Estás retenido Hasta que no me lleves a tu casa No te saco Pero... Pero vamos a ver ¿Pero yo qué culpa tengo? De... De que me estás... Eh... Traicionando No... No estás... Estás cuestionando mi autoridad Hombre... Si... Yo como tamborilero personal del rey Yo no traicionaría nunca tu confianza ni... Pues la estás traicionando Ya me estás llevando a tu casa Es cuestionable Eh... Solucimientos Esta casa no es mía ¿Cómo que no es tú? ¿Cómo que no es tú? ¿La has cambiado? Sin mi consentimiento A que te subo los impuestos también Que sí, que sí, que sí, que sí Pues ahora me estás llevando a tu casa Aquí vivo con el tío Calavera Pero... No te voy a dejar entrar en mi casa Pero que va a ver... A ver... No me... No me dejas... No me dejas entrar porque voy de verde Eso tiene fácil solución Quítate la ropa Dios, qué raro ha sonado eso, tío Ha, 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 ha Ha, ha, ha textito Fushin something Acaba de pedir que me quiten la ropa Fushin ¿Así tienes más confianza o qué? Venga va Te dejo... Ellía me loц RNA Y al otro pillado en la piedra A ver si lo puedes sacar Mira, eh... No sabes... No sabes lo que han hecho Que has cuestionado mi autoridad Y ahora, por tonto Te voy a reventar en el ambario Mi no, no No, no No, no Pero... ¿Qué cojones? Te aguantas Pero Por favor señor, rey de mis corazones No sabes lo que puede hacer Tenerme a mi enemigo es lo peor, eh Toma A ver tú el otro El arco Como sepa quién eres Te subo los impuestos tres veces Esta gradiel o algo así Lo he matado sin querer tú Lo he matado sin querer tú, tío Lo he matado sin querer, tío No me lo quería cargar, tío No tenía nada Hostia, parece que se ha fusionado A ver, que me está pegando el gerbo Pues sí ¿Qué? Para el gerbo Es que te metes con el dueño Y yo soy tu dueño Madre mía, hemos conseguido 100 glory coins Gracias a la palabra del Fusing Pero luego se los tengo que ver, eh Pero era una prueba de fiabilidad ¿Sabes? Era una prueba para ver Si solo con la voz Yo solo con la voz Te diría O sea, mis 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 subtítulos me harían caso Solo con mi voz Los tíos han estado ahí medio dudando, eh, tío Eso quiere decir que la lealtad No es al 100% la lealtad, eh ¿Tú te has contado esa voz? Sí Ya, ya, ya Mira, tú tranquilo 100 latigazos y... Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!